¡Solta con nunca! ¡Más nada! Muy buenas noches sean todos ustedes para este su programa Zurda Conducta 2.0 Un espacio renovado que pretende llevarle a todos ustedes las noticias y los acontecimientos más importantes del día Para que usted esté bien informado y no se deje llevar por la esquizofrenia que generan algunos medios Octubre siempre ha sido un mes de victorias contundentes, de añoranzas Hace un año la lluvia se convirtió en el preludio de la victoria Y algunos agoreros, valiéndose la enfermedad del presidente Chávez, quisieron subestimarlo, mofarse de su condición Pretendían que el pueblo venezolano no iba a salir a votar un 7 de octubre Confundido con aquellos discursos camaleónicos De un año para acá muchos acontecimientos han pasado debajo de este río La ausencia física del gigante, los mártires de abril, cuyo único pecado fue celebrar la victoria ofrendada La guerra económica y su victimario oculto que quiere desmoralizar al chavismo En fin, queremos resaltar que así como la derecha anda desplegada a este programa de TV Va a estar en la calle, mostrando las victorias populares Refrejando el eterno retorno de la idea del golpe Prepare sus cotufas y esté atento a todo lo que vamos a mostrar en este programa Bueno, bonito y barato ¿Cómo estás, negra? ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches y bienvenidos a Azurda Conducta 2.0 Bueno, como lo has dicho, acontecimientos que han sucedido durante toda esta semana Una marcha llena de lluvia, llena de cariño y del amor del pueblo venezolano A ese eterno líder gigante, donde volvimos a revivir esa victoria Y que siempre nos condujo de victoria en victoria Y el invito, pero bueno, vamos sin más que comentar a ver ese video de esa marcha llena de amor Y regresamos aquí a este nuevo Azurda Conducta 2.0 Hoy, 7 de octubre, Azurda Conducta se vino a la calle a conmemorar un año de la batalla del invicto Hugo Chávez Hoy vamos a compartir con el pueblo venezolano que recuerda esa hazaña Bajo esta lluvia, bajo las bendiciones del cielo y del mismo Comandante Supremo Estamos en la calle conmemorando al hombre que nunca fue derrotado Al siempre invicto Comandante Supremo Hugo Chávez Reportada especial para Azurda Conducta La movilización más grande que yo recuerdo en cuanto a votación Ríos de gente yendo a los centros electorales para respaldar al Comandante Chávez Y bueno, y eso nos demostró ese día Que ratificó este pueblo que quiere ser socialista, que quiere ser revolucionario y que quiere ser independiente Como cerca de las 6, el presidente me llamó, me dijo Elía, parece que ganamos Parece que ganamos Porque bueno, teníamos los datos de nuestra sala situacional Todavía no los datos oficiales Pero todo indicaba que él nos había conducido a una nueva victoria Y yo le dije, el pueblo no le falló Por una conversación que habíamos tenido antes Y él me dijo, yo estaba seguro que no me iba a fallar Otro gran triunfo popular, indiscutible Del pueblo, hecho gobierno Bueno, el pueblo se ratificó a sí mismo una vez más Y de verdad que teníamos absoluta seguridad De que ese programa, que es el gran programa El proyecto del Comandante Chávez Es su legado, es su testamento Lo iba a aprobar el pueblo entonces, como lo aprobó también el 14 de abril Avisió a seguir en la calle, como estamos hoy Acompañar a Cabrán y a Nicolás Maduro Seguir en revolución, que no hay otro camino Pase lo que pase, el nuevo camino que hay, que es la revolución Ante esta arremetida de la derecha Ante esta guerra económica ¿Qué piensas tú que tiene que hacer el pueblo venezolano? Mira, unirnos, como dijo nuestro comandante Unidad, lucha, batalla y victoria Tenemos que mantenernos concentrados Por estas palabras que nos dijo nuestro comandante En la unión está la fuerza Tenemos que unirnos todos, porque esto es algo Del pueblo y del gobierno nacional Así que vamos a hacerle frente a la guerra económica Vamos a denunciar, utilicemos los organismos No les dé miedo, denunciemos Nosotros del pueblo somos un ejército inmenso Entonces vamos a aprovechar eso Vamos a aprovechar esa fuerza que tenemos Y vamos a llevar las denuncias a donde tienen que ir Vamos a lograr salir de esta batalla económica que tenemos Hay mucho compromiso Hay un gran trabajo que ha hecho el gobierno nacional De las manos del presidente Nicolás Maduro Se están tomando las acciones Y vamos a salir nuevamente de esta guerra que nos tiene Nuestro gigante invicto Que privilegio para todo el pueblo venezolano tener Ese ser humano El redentor de los pobres, de los humildes Entre nosotros se nos fue físicamente Pero hoy está más vivo que nunca En sus hijos, que estamos dependiendo su legado En cada espacio Y te voy a decir algo que me transmitió Él en una oportunidad en el año 2009 Cuando aquel triunfo con la enmienda Recuerda, ahí en el palacio me decía Viéndome a los ojos así como yo veo a este niño Citando al poeta Andrés Eloy ¿Qué importa que los ojos míos no vean la patria que soñamos? Lo que importa es que los ojos que la van a ver Va a palpitar nuestra sangre Aquí están los hijos de Chávez celebrando Está en nuestros corazones Lo más importante para el mantenimiento del legado De nuestro comandante Chávez Es la movilización constante La formación, la organización popular Que todos nuestros movimientos sociales Nuestros partidos revolucionarios A la vanguardia del proceso Sigamos y sigamos construyendo Y posibilitando la construcción material del socialismo Hay un Estado que está sólido Que tiene más de 14 años Y que además contamos con el legado de Chávez Que es Nicolás Maduro Y que todas las bases, todo el pueblo Apoya a Nicolás en este momento Y esperamos y esperamos Que se aplique la mano dura Contra todos aquellos desestabilizadores económicos del país A toda la comitiva A todo el gabinete que conformó ahorita el gobierno Les decimos No abandonen nunca al pueblo venezolano La patria sigue Surta conducta Más nada, con familia ¡Familia! ¡Familia! Yo no le voy a decir familia Le voy a decir buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo le da? ¿Cómo se encuentran? Eso es parte Lo que ustedes observaron en este momento En ese video Eso fue así Por encima Lo que sucedió en el día de ayer En esa gran movilización Por allí Algunos señores que andan soñando Que andan, tú sabes Todos fastidiados Después de las 11 se pueden decir cosas, ¿no? Claro, cómo no Se pueden decir cosas Que andan ladillaísimos Por ahí De eso que anda Que este país se está cayendo La marcha de ayer Con todo y lluvia Así como un 4 de octubre El año pasado Una gran movilización Fue el pueblo en la calle Ratificando Ese impulso de la revolución Ese impulso del proceso Ese impulso de estas grandes cosas Pero yo quiero recordarle De igual manera Que en el día de hoy Tenemos una gran cantidad De cosas De lo que ha sucedido De lo que viene sucediendo De lo que sucedió en la asamblea De lo que sucedió en la asamblea nacional De la asamblea nacional Pedro Negra Propocho Ahora se incorpora Y de igual manera Tenemos un invitado especial De la noche de hoy Que es el diputado Julio Chávez Una persona para Julio Chávez En cualquier momento Aparece Julio Chávez Y de igual manera Entonces ustedes Que están aquí con nosotros Por supuesto El 99 ¿Quién era el 99? ¿Quién era el 99? El diputado del 99 ¿Quién era el 99? Por allá Había un ciento de 99 hoy En las calles de Caracas Se movilizaron Estuvieron pendiente De cualquier situación A los alrededores De la asamblea nacional Pero Vamos a escuchar Un video Vamos a un video Sí, claro Vamos con El camarada Comandante obrero Nicolás Maduro Ya regresamos Hoy 7 de octubre Declaramos Esta fecha Para la historia de Venezuela Y así lo van a recordar Las generaciones futuras Como la fecha De la victoria perfecta Del comandante invicto Hugo Chávez No pudo la burguesía Con Chávez jamás Y ese es el llamado Que nosotros tenemos Que sentir de la historia Tenemos que sobreponernos A los dolores A las dificultades A los obstáculos Que hubieran O que pudieran Venir por cualquier circunstancia Sobreponernos siempre Como lo han demostrado Hoy 7 de octubre El 2013 Como lo demostraron El sábado En Carabobo Los trabajadores Y la fuerza armada Ante tiempos difíciles El pueblo El pueblo de las dificultades A la calle Pueblo movilizado Pueblo consciente Pueblo en batalla Es la mejor respuesta Compañeros A las conspiraciones El pueblo batallando En la calle El pueblo en la batalla De ideas El pueblo derrotando A los fascistas Nosotros somos Los hijos de Chávez Y vamos a fondo Con la revolución Popular socialista Del siglo XXI Venezolano Bueno ahí tenían Ese video Esa manifestación Ese octubre Que se engalana Con puras victorias Con rebeldía Como diría Simón Bolívar Solamente la rebeldía Hace pueblos libres Y la libertad Pueblos poderosos Y hay alguna gente Bueno que está mandando Recordándole que puede Mandar su mensaje Arroba ZKBTV Ahorita vamos a posicionar Una etiqueta Pero nosotros queremos Hablar del eterno Retorno Del golpe De las ideas Del golpe De como esas ideas No se han ido nunca De la psiqui De la locura De la esquizofrenia De personajes Como Ramos Aluc Que pretenden Colocarle una especie De patente de corzo Al señor Capriles Radonki Vamos a ver este video Preparado por el equipo De producción de Surda Conducta 2.0 Que está generando Desde ya en las redes sociales Pánico Terror Y miedo Quien dijo Que no podíamos hacer Cosas chéveres Bonitas Y baratas Aquí lo estamos haciendo Así que vamos a ver el video Nadie es profeta Si pueda De aquí a 5 años Puede haber un reventón Puede haber Cualquier conmoción social Nadie sabe Por donde empiezan Y por donde cogen Y hacia donde va Puede haber No se A los mejores sectores Extraviados De las fuerzas armadas Pueden dar un golpe Quien sabe Lo que puede ocurrir aquí Los mejores sectores Extraviados De las fuerzas armadas Pueden dar un golpe Quien sabe Lo que puede ocurrir aquí Hemos decidido Dirigirnos al pueblo Venezolano Para desconocer El actual Régimen de gobierno Y la autoridad De Hugo Rafael Sáenz Frías Lo único que no han podido Propestar Son los 14 muertos Por culpa de la oposición Y jamás hablan de ellos No tienen moral Los 14 muertos No se hizo justicia 14 muertos Que se produjeron 14 u 11 No sé exactamente Las cifras Dolorosas muertes Independientemente De quienes hubieran sido Los fallecidos Pero por qué razón Inputarle Enrique Capri A la oposición Esas consecuencias negativas Después de los resultados De los 14 años Con fuerza allí Descargue Esa Bueno Toda esa Esa rechera Unión de la oposición Que se muestran Unión de la oposición Unión de la oposición ¡No queremos Cuba! ¡Queremos Venezuela! ¡No queremos Cuba! ¡Queremos Venezuela! Pero algunos, con la visión o la lectura que quieren, pueden decir, bueno, cuando Capri le mandó a darle la olla con aquella rabia, entonces estaba mandando el ágil de la cara. Bueno, ¿por qué razón vincular el derecho a protestar que tiene todos ciudadanos sin condicionamiento siempre y cuando no se salga de la constitución con cualquier hecho de violencia que eventualmente pueda producirse cuando se produce una protesta? O sea, que yo no tengo derecho a protestar porque si yo protesto y alguien rompe un vidrio o alguien mata a otro, entonces el responsable voy a ser yo porque estoy haciendo mi derecho a protestar. Eso simplemente es fascismo. Cualquier parecido con la realidad, parezca a la voz de alguien. Ese señor que anda por allí, Henry Ramos Ayud, invocando, exaltando un golpe de Estado. Dice él que puede haber una situación de insurrección en cualquier momento por parte de algunos militares que han ven suelto por allí, cosa que sabemos que no, bueno, no pasará porque aquí militares patriotas que están con el pueblo, que están una fuerza armada unida al pueblo venezolano. Así, la misma cosa, fuerza armada y pueblo venezolano. Pero ahora quiero presentarles un amigo que comenzó en una oportunidad con un proyecto que se llamaba Topocho Show. Comenzó con una sátira, comenzó con una madera, comenzó con el chalequeo, como quien dice, pero como también se metió con la denuncia. Voy a presentarles el Topocho Show y las noticias del día. ¿Hay un corte? Sí, tenemos que ir a un corte. ¿Vamos a un corte? Estamos en el proceso de engranaje mediático en vivo. ¿Tú pasas en vivo? Vamos a ir al corte y después al regreso venimos con las noticias del día. Bueno, continuamos aquí el sur de la conducta. Como vemos, bueno, se levanta el paro de Sido y el gobierno le asistió a la calle atendiendo la emergencia allá en Boca de Chile. Con nosotros el compañero diputado Julio Chávez. Bienvenido a este sur de la conducta nuevo, renovado, bonito y barato, como dice el compañero Pedro Carvajalino. ¿Qué pasó hoy por la Asamblea Nacional? Ese escenario ahora que se ha convertido en escenario de debate profundo y, bueno, escenario candente, ¿no? Donde las caras se caen y los corruptos no quieren levantar la mano para aprobar las leyes. Bueno, ahí pasó lo que tenía que pasar. Y la verdad que para nosotros, la bancada revolucionaria, pudimos presenciar un discurso de un estadista, ¿no? Creo que Nicolás Maduro, el presidente obrero, hoy realmente asumió esa condición de estadista, de líder, de conductor. Creo que el discurso, en una buena parte, digamos, tiene su argumentación, lo que tiene que ver con el pensamiento bolivariano. Cómo desde las raíces históricas del bolivarianismo comienza, Nicolás, a hacer, digamos, un recorrido cronológico justificando y argumentando el porqué tenemos que en este tiempo enfrentar, digamos, esta suerte de un estado paralelo que se venía tejiendo, que se venía estructurando y que antes de que ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en sociedades como la colombiana o como otros países, ¿no? Que fueron penetrados por la corrupción, por el narcotráfico y por toda esta suerte de vicios inherentes al sistema de acumulación de capital. El presidente Nicolás Maduro plantea, pues, ¿no? Hoy no solamente una cruzada, una ofensiva contra la corrupción, sino creo que estamos ante la presencia, ¿no? De un llamado a avanzar hacia una nueva etapa de la revolución bolivariana y que realmente, pues, bueno, nosotros allí estamos bien satisfechos con lo que fue el planteamiento y nos disponemos entonces, una vez que la Junta Directiva distribuya lo que es la exposición de motivo y el alcance de esta propuesta, comenzará entonces la discusión y el debate como tiene que ser donde el país va a presenciar y va a ser testigo de sección de cómo un sector de la oposición venezolana que son, que están cartelizados, que son parte, que integran ese aparato delincuencial, ¿no? En que se ha convertido el partido primero justicia, ¿no? Bueno, ahí lo van a ver cómo ellos van a salir a enfrentar con argumentos vacíos, banalizando, ¿no? Bueno, descalificando el parlamento, faltando el respeto al parlamento, a la majestad del parlamento, al pueblo venezolano porque saben que esta lucha frontal contra la corrupción, algunos de ellos han sido voceros de ese entramado de corruptela en que se ha convertido el partido primero justicia y sobre todo su dirigencia, que es la que está bien conectada y vinculada con todos estos delitos en los cuales el presidente Nicolás Maduro hoy hablaba de enfrentar tanto a, digamos, a los bandidos de cuello amarillo como los bandidos rojos, rojitos, y eso creo que es importante y crea un precedente porque vamos a atacar con fuerza la corrupción, esté donde esté. Sí, sí, diputado. Ahí hay algo muy importante que cada vez. Atacar a los bandidos de cuello blanco, tanto en el sector privado y hasta en el público. Julio Borges, invitante del partido primero justicia, es una escena de provocación. Lo que él representa en el caso de algunos empresarios que son diputados también, uno diputado por el Estado donde está, por cierto, por Lara, tiene que ver con eso, tiene que ver con que ellos representan esa oligarquía criolla que ha venido saboteando todo el trabajo que viene haciendo el profesor revolucionario. Ahora bien, ¿por qué tienen tanto interés en no permitir que llegue esa ley habilitante si no la conoce, no la han estudiado? Se conocen algunas cosas por encima que tan solo el presidente camarada Nicolás Maduro mostró que es solamente lo que tiene que ver con los casos de corrupción, poderes especiales para ese tipo de situaciones, porque ellos entonces se enfrentan a este tipo de situación que están en favor del pueblo. Bueno, yo creo que hoy vimos en efecto cómo estos sectores, repito, van a tratar de banalizar la lucha contra la corrupción, van a tratar de descalificarla, porque ellos son agentes, reproductores de los vicios y de este flagelo. Ellos son los que dicen que ellos especulan pero dan empleo, desde su perspectiva, desde su lógica, desde su ética, está bien que ellos sean bandidos, delincuentes, corruptos, y por supuesto que ellos van a proteger, ¿no? Porque reciban chequecitos, ¿no? Porque reciban chequecitos como lo recibió de PDVSA en aquel momento, ¿no? O el propio Juan Carlos Caldera que yo denuncié ante el país con pruebas contundentes y que él reconoció y que ellos salieron, pues, a, digamos, a expresar solidaridad automática con un bandido, ¿no? Como este que está allí en el Parlamento, con el propio Richard Mardo, ¿no? Mi amigo personal, claro. Y si hacemos un recuento con las pruebas que hemos consignado de cómo, desde el despacho, ¿no? Del secretario privado de la gobernación del Estado Miranda, se había convertido en una oficina de promoción, de la trata, de una red de prostitución, y eso es el Partido Primero Justicia. Eso es Primero Justicia, ese es el cartel de delincuentes de Primero Justicia, y por supuesto que ellos se van a oponer porque sería como escupir para arriba, porque ellos son parte, son enteactivos de la corrupción, como bien se ha demostrado, y que por supuesto, bueno, sus empresarios, sus vocerías, ante este hecho, y ante esta cruzada que convoca Nicolás Maduro, pues a ellos no les queda otro camino que tratar de ridiculizar, que tratar de banalizar, que se van a tratar de burlar el Parlamento, y yo creo que se van a encontrar, bueno, no solamente con el pueblo venezolano, sino con los diputados la próxima sesión, porque no vamos a permitir que este delincuente, que este irresponsable y respete al presidente Nicolás Maduro, como intentó hacerlo hoy, pero afortunadamente pues la altura, la magnanimidad de Nicolás Maduro, se impuso por encima de la miseria humana. Como buen hijo de Chávez, no de Chávez. Nosotros seguimos profundizándose en el tema de esta mafia amarilla, porque esto es una organización delincuente amarilla, vamos un momentico a corte y ya volvemos aquí a este zurda conducta 2.0. No se despeguen. Bueno, llegó la hora, llegó la hora del rock and roll, señores. Muchísimas gracias al departamento de prensa por ese informe tan completo sobre la situación que se viene presentando en Sidor. Y bueno, nosotros tenemos mucha información en el día de hoy, mucha información estaba quedándosenos en el tintero, debido a todos los acontecimientos informativos que se presentaron en la última media hora. Pero nosotros quisiéramos hablar de algunas cosas que pasaron en la Asamblea en el día de hoy. De algunos sectores que, en lugar, por ejemplo, de asumir la discusión de altura que está planteando el compañero Nicolás Maduro, el compañero Obrero, el primer presidente chavista, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la axiología, de la moral, de la ética republicana, para cimentar una verdadera república basada en los valores, basado en la ética, obviamente, y basado y signada por ese sentido de la eficiencia, pues hay algunos otros sectores que, en lugar de asumir esa discusión, de llevarla y de plantearla y de establecer una especie de diálogo, pues se dedican a hacer cosas tan ridículas, que hay que decirlo por la calle del medio, personajes que no deberían ser diputados por la minoría intelectual al mejor estilo kantiano. Nosotros vamos a mostrar ahorita unas fotos de unos mensajes que se lanzaba el señor Julio Borges. Escúchese bien, Julio Borges, por favor. Yo pensé que ibas a ser el candidato 99, pero te la pasaste lanzando mensajes con la señora... No, con la señora no, pero bueno, una cosa muy extraña. Con el señor Ravel, la señora María Corina, mandando otras informaciones, el señor Julio Borges mandándole al señor Carlos Ocariz situaciones como esta. Yo quisiera mostrar un poco ya, en imagen ya, en alta resolución, para ver qué es lo que dice Borges, señores, en una discusión de altura sobre un tema del habilitante. Vamos a colocarle una especie de zoom aquí a la imagen y dice, le dice a Carlos Ocariz, ¿qué se dice allá adentro? En la Asamblea Nacional, y voy a decirlo porque se puede decir a esta hora, en la Asamblea Nacional, le contesta a Borges, un ambiente de mierda. Le contesta a el señor Carlos Ocariz. ¿Y qué se escucha? Se escucha la canción que me mandaste. Eso se lo está escribiendo a Carlos Ocariz, el señor Borges, que ante, bueno, esa ausencia de poder llevar una discusión de altura, pues termina en esta especie de rifi-rafi virtual. Ahorita vamos a pasar a otra foto del señor Carlos Ocariz. Entonces, también, Ano, ahorita es la señora María Corina Machado, y escúchese bien cómo se triangula la información y cómo se trata de buscar una especie de, con elementos externos, buscar generar las condiciones o bajar línea. Vamos a escuchar ahorita, vamos a hacerle un zoom a esta imagen de la señora María Corina Machado, que se escribe en una especie de grupo que se llama La Razón. Aquí dice, del comunicador, la mención al contrabando, los irregulares y el narcotráfico, hacerlos a nivel de bocerías en las declaraciones. Esa, supuestamente, es una orientación que le están mandando desde un grupo que se llama La Razón. La Razón. Pero no solamente pasó eso, señores. Pasaron otras situaciones y por eso nosotros empezamos, señores, este programa bueno, bonito y barato. Alguna gente dice que nos volvimos pop, pero bueno. Ahorita el contenido, fíjense más bien en el contenido y no en el continente. Vamos a ver la otra información que eso se generó en la Asamblea Nacional en el día de hoy. Y es nuevamente el señor CJ Borges lanzando otro mensaje, porque en eso es que se la pasa, en eso nosotros nos gastamos el dinero y vamos a hacerle zoom al nuevo mensaje. Que no sé si es... ¿Sí? ¿Podemos hacerle el zoom, señores? Aquí le dice, ¿cómo va eso? Le pregunta una señora Daniela a el señor Borges y él les contesta, llegando el mojón. O sea, llegando el presidente de la República, al cual Borges se refiere como mojón. Al cual Borges le dijo, usted está loco, que en otro país hubiese significado que estuviese preso el señor Borges. Así que vamos ahorita a mostrar la otra imagen, porque, señores, nosotros que nacimos, o la guerrilla comunicacional nació de las tragedias de personajes como Ramos Alú cuando Mango lo entrevistó en la enmienda, pero también, en el caso en particular, nací de la tragedia del señor cuando se fue al pacto de Puerto Rico a reunirse con Borges y otros personajes para hacer una campaña en contra de la enmienda. Miren lo que le dice Julio Borges a el señor Rabel. Aquí dice, de Alberto Rabel para Julio Borges, no entiendo que no hacen falta. O sea, aquí lo que hay que ver es la triangulación de cómo, por ejemplo, se homologan los discursos en función de algunos tanques de pensamientos que manejan algunos sectores. Y cómo estos personajes, mientras hay una discusión de altura, y yo quisiera ahora sí lo que dice respecto el compañero Julio Chávez sobre esto que estamos presentando, que es primicia nacional, gracias al diputado 99. Un aplauso al diputado 99, que nos mandó la información, señores. ¿Qué dice que un diputado se refiere al presidente del Mojón? Así como le decían el orangután ese, el negro ese, el zambo ese, al compañero Hugo Chávez Frías. Bueno, lo que conversamos hace un rato, Pedro, ante lo trascendente de este debate, ante lo importante que es el llamado que hace el presidente obrero Nicolás Maduro a que toda la sociedad asuma la lucha contra la corrupción y que Nicolás hace un recuento del punto de vista de la historia, como tú decías, y que estos personajes, que estas personas que fueron electos por un sector de la población se dediquen precisamente a, digamos, a mandarse mensajitos, a descalificar la figura del presidente de la República, yo creo que eso, indudablemente, que va a tener una respuesta en todos los terrenos, Pedro. Seguramente, el próximo martes, ante los intentos de este diputado de sabotear la sesión del día de hoy, afortunadamente, pues, el presidente Nicolás Maduro, conocedor, pues, ¿no?, de este foro, de este ambiente, bueno, simplemente, pues, lo ignoró, pero yo creo que el próximo martes hay que aplicar el reglamento, ¿verdad?, que es lo que anunció el presidente de la Asamblea y después, no sé, no sé qué es entonces este personaje de la respuesta que alguien, el diputado 99 o alguien, igualmente, le va a dar, porque estas cosas, pues, no se pueden permitir, y mucho menos de personas que están vinculados, que están conectados con todo este aparato delincuencial, con esta cofradía financiera, con esta red de prostitución, en que se ha convertido ese partido que él fundó partiendo de un hecho de corrupción. De modo que yo creo que aquí está claramente planteado el debate, Pedro, pero ellos no van a estar en lo absoluto de acuerdo y se van a oponer a la ley habilitante, porque, como bien lo decía el presidente Nicolás Maduro, esa ley habilitante, cuando ellos la plantearon, fue para debilitar al Estado, para fortalecer el capital, las grandes transnacionales, para privatizar PDVSA, y sin embargo, en tiempos de revolución, planteamos la habilitante, es precisamente para acentuarlo, la inversión social, para intentar saldar esa deuda histórica, la institucionalidad que nos permita el ejercicio permanente y el reconocimiento y la habilitación de esos sectores que históricamente tuvieron al margen de todo esto. Mira, también en el ámbito de la información, Zurda Conducta 2.0 está desplegado y a alguna gente no le gustan los colores de la escenografía. Señores, no sean tan obtusos, señores, que estamos pendientes del contenido y no del continente, que nosotros sabemos a quién le estamos dirigiendo alguna parte de esos discursos. Pero el señor Mango, más conocido en los bajos mundos como Osvaldo Rivero, hizo un reportaje en el día de hoy donde también entrevistó a una serie de personajes, al señor que estaba mandando mensajes, al señor que tiene incontinencia gactilar en el momento de la asamblea cuando se está discutiendo una cosa seria, señores, sea serio, señor Julio Borges, y póngase las alpargates, y más bien póngase a trabajar porque si no, deje la curul y póngase, no sea, monte una cosa de mensajería de textos, más bien. Vamos a lanzar este video de Mango en la Asamblea Nacional y ya venimos con los comentarios del señor Osvaldo Rivero, más conocido como Cabeza de Mango. Hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará el proyecto de ley habilitante aquí en la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional donde se debaten las leyes, se discuten los proyectos y se aprueban los recursos del país. Veamos las consecuencias y las opiniones de diferentes sectores políticos de la vida nacional y sobre todo la opinión del poder popular. Esto es Zurda Conducta desde la Asamblea Nacional. ¡Wow! ¿Cuánto cuesta un paquete de harina, pan? Bueno, cuesta por lo menos... cinco veces de lo que costaba... ¿Pero cuál es el precio? ¿Cuál es el precio del paquete de harina, pan? No, exactamente no lo sé porque yo no compro directamente harina. No, exactamente no lo sé porque yo no compro directamente harina. ¿Y cómo hace el mercado? Algunas cosas. ¿No te vinculas con la gente en los mercados, no a las calles? Algunas cosas. ¿Cómo quieres ser alcalde si no te vinculas con el pan? ¿Cómo que no, chico? Yo me la paso en la calle todos los días. ¿Pero si no sabes cuánto cuesta un paquete de harina, pan? El combate hacia la guerra económica. Que nosotros somos víctimas. Todas las armas de casa. Yo soy de armas de casa. Todos los días. Así es. Lo que es que te suba. Cada rato te incrementen los precios. Que sepas tú que eso lo compraron a un dólar preferencial y te lo están vendiendo como que si fuera un dólar. ¿Usted en el año 2002 fue partícipe de una operación de golpe de Estado? ¿Usted en el año 2002 fue partícipe de una operación de golpe de Estado? El 11 de abril estaba en Miraflores. Haciendo mi llamado al presidente. ¿A quién le dije? ¿El 11 de abril está usted en dónde? En Miraflores. Allá hay varios elementos. Pero esto es fundamental. Esto pasó en Chile en el año 72. Incluso muchas veces no es ni siquiera con la cantidad de toneladas que llegan porque son suficientes para el abastecimiento estimado para 29 millones de venezolanos. El tema está en cuando la gandola descarga, que llevo a la naquel y que no llevo, a veces no llevo todo a la naquel, sino que dejo guardado y vendo por aquí por el otro lado, luego vengo y cuando tengo el producto, en vez de tener 12 cajeros y el pueblo sabe que es así, pongo 5 nada más, para que la cola sea larguísima y la gente se agote y decir es culpa del gobierno. Hay una operación general que debe ser abordada desde el punto de vista general, pero también es vital que nosotros, dólar que entreguemos a 6.30, que es dólar del pueblo, porque cuando el petróleo se convierte en dólar y se pasa a hacer reservas internacionales, eso es igualito plata que viene el petróleo. ¿De quién es el petróleo? Del pueblo. ¿De quiénes son los dólares? Del pueblo. ¿Para qué? Para entregárselo a alguien que a 6.30 debe traer bienes, servicios, comida, medicina y vestido. El gobierno, y eso lo vamos a proponer, hay que proponerlo, la nueva ley de ilícitos cambiarios debe marcar todo producto que venga a 6.30, porque el 80% de los productos que se traen al país es a 6.30. Tiene que haber una rectificación del gobierno, que el gobierno convoque al país para que podamos trabajar juntos en resolver esta crisis, y es una crisis que al final nos afecta a todos, te afecta a ti, te afecta a mí, esa es la realidad. ¿Una convocatoria a crisis como la que hizo Capilli cuando dijo que iba a agarrar esa rabia, esa furia, esa rechera, y convocar y llamar a setores a la calle a la violencia? Era un momento donde estábamos en elecciones y estábamos luchando por un resultado electoral. Era un momento donde estábamos en elecciones y estábamos luchando por un resultado electoral. Dale rápido, mi amor. En el 2002 yo estoy de acuerdo que el argumento del grupo económico, grupo fáctico de poder, que tomó un gobierno, es totalmente correcto. En el 2002 hubo un error claro de parte de la oposición con un paro económico y con un golpe de Estado, que derivó en problemas económicos que, bueno, hasta el 2007 y 2008 vinimos arrastrando. Ajá. ¿Está bien, o no? Yo tengo mucho que decir esto, pero rapidito. Artículo 19 de la Ley del Poder Popular, Contraloría Social. La Contraloría Social es un ámbito de actuación del Poder Popular para ejercer la vigilancia, supervisión, acompañamiento y control sobre la gestión del poder público, las instancias del poder popular y las actividades del sector privado, que afecten el bienestar común, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva en los términos establecidos de la ley que regule la materia. O sea, en otras palabras, estos señores de sectores empresariales vinculados a algunos sectores que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional, nosotros, los ciudadanos, tenemos estas leyes. Estas leyes hay que hacer a valer, esta es la herramienta, este es el legado que dejó Hugo Chávez. Pero por ahí está la negra, que nos hace un comentario y nos va a presentar también un video referente a alguna situación. ¿Nos vamos a mostrar a la negra a la negra? ¡Llaro, señores! ¡Nos vamos a mostrar a la negra completa! ¡Señores, vamos a mostrar a la negra, señores! Muchas cosas están pasando en este programa. ¡No se le ven las medias! No, pero está bien que no se vea, porque tú no es para mostrar las medias. Ya estamos grandes, muchachos. ¡Esa! ¡Es un programa serio! Pero eso sí, en tacones, jamás. Mira, hablando de cosas serias, vamos hablando sobre algo que nos está cacando, la derecha montada en lo que es el tema de la guerra económica, que ya Mango lo estaba preguntando ahí con los compañeros de la Asamblea Nacional y otros que no están compañeros ahí también. Entonces, vamos a ver este material que habla un poco de lo de la guerra económica que le tienen al pueblo venezolano. Y ya regresamos aquí a Zunda Conduta, llévatelo. Actualmente, nuestro país atraviesa por una despiadada guerra económica, en la cual sectores económicos y productivos apátridas buscan desestabilizar la gestión del gobierno nacional, golpeando principalmente el bolsillo de los venezolanos. El acaparamiento de productos básicos, remarcaje de precios y la sobrevaloración de entre 400 y 600% del costo real de los artículos importados mayormente son una de las tantas formas de especulación utilizadas contra el pueblo, con la finalidad de crear un clima de inestabilidad política y descontento social que conlleve paulatinamente a un golpe de Estado. El seguimiento, control y denuncias son parte de nuestras armas. Hagamos frente y derrotemos esta nueva arremetida de la burguesía contra el pueblo venezolano. Porque la victoria nos pertenece. Bueno, aunque ellos crean que atacando al pueblo con esta guerra económica, el pueblo va a salir y se va a su lado, pues no. 14 años no fueron en vano, el comandante supremo no aro en el mar. La conciencia del pueblo venezolano que sabe quiénes son los enemigos está presente y Pedro, por ahí como que están pidiendo más información, Pedro. No, bueno, la gente anda muy emocionada con el tema de la foto y de esa gente decente que dice que tiene un lenguaje adecentado, que es una gente que viene de los mejores colegios y uno ve una cosa muy extraña. No sé si tenemos nuevamente, podemos ponchar alguna foto. Julio, discúlpame que este lenguaje sea tan sobe el de estos personajes que, bueno, que al parecer no tienen ningún tipo de principios morales y éticos y por eso hacen parte de ese entramado de corruptelas que parece una bacanal griega. Pero vamos a mostrar parte de lo que dice nuevamente, para la gente que no lo ha visto, las cosas que escribía Julio Borges en la Asamblea Nacional. Vamos a mostrar, vamos a ponchar una de las imágenes cuando pueda usted, señor director. ¿Ya podemos mostrarla? Bueno, aquí está la primera imagen del señor Julio Borges que dice lo siguiente. Aquí dice, ah, no, esta es la de Alberto Rabel escribiéndolo, pero entiendo que no hacen falta escribiéndose cosas, me imagino cosas de negocio, una casa en los roques, una cosa de... Yo he hecho el número de Alberto Rabel, vale para llamarlo. Sí, hacen falta demasiados sobres, sí. Yo le he hecho el número de Alberto Rabel y le he puesto una llamadita. Sí, sí, claro, cómo no. Mira, otra, vamos a mostrar nuevamente otra foto de esas, de las del señor CJ Borges. ¿Qué dice por ahí la otra foto, señores? Esa es la de tu novia. Esa es la de María Corina, tan linda ella. Vamos a mostrarla, a hacerle el zoom. Ajá. ¿Cómo se ve? Bueno, ahí en el zoom, bueno, se dice que hay que hablar de grupos irregulares, de narcotráfico, de la dictadura y de todo ese tipo de cosas que suele hablar la señora, la señora María Corina Machado. Pero ahí están pues las imágenes, Julio. ¿Qué hizo esa oposición en el día de hoy, entonces? No, yo creo que se dedicaron a eso precisamente, a desconocer, a restar la importancia. Es un acto de desprecio, por lo que ahí se estaba debatiendo. Pero yo creo que, muy a diferencia de esa actitud que es parte de la miseria humana, y lamentablemente, Pedro, esa es la oposición que tenemos, no tenemos otra cosa. No podemos importarla. Claro, al pueblo venezolano sí le interesó lo que Nicolás decía. Y fíjate que, a propósito del video, es interesante recordar, ¿no? Yo lo decía anteriormente, Pedro, las leyes habilitantes que pidió la derecha en un momento fueron precisamente para generar todos esos procesos de privatización, de desmontaje del Estado, de la seguridad social, porque realmente, pues, esa era, digamos, la visión de los gobernantes y para eso solicitaban leyes habilitantes. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, donde, desde la llegada del Comandante Supremo, a partir del texto de la Constitución que tenemos y de estas leyes habilitantes, que es la quinta que se solicita en este periodo de la Revolución, todas han apuntado, más bien, al fortalecimiento del Estado, a los planes, programas de seguridad social, a promover la microempresa, de modo que es un complemento de lo que está establecido en la Constitución y, al mismo tiempo, pues, es un acto que fortalece la Constitución per se. Ahora, fíjate una cosa, pero, digamos que el Producto Interno Bruto, desde 1998 al 2012, creció de 98 mil millones de dólares a más de 300 mil millones de dólares. Pero a pesar de que crece el Producto Interno Bruto, no crecen las fuerzas productivas, porque es que el sector empresarial que tiene... Se acostumbra a pedir divisas, nada más. Es parasitario, vivía de la renta petrolera, ¿no? Fíjate que pedía entre 30 mil a 40 mil millones de dólares, ¿no? En divisas y solo importaba el 1.6%. De modo que siempre fue una burguesía y un sector empresarial, parasitario en su mayoría, que vivía de la usura, de la especulación, que para ello era perfectamente ético, Pedro, ¿no? Por eso tú ves a esos tipos escribiendo esos mensajes... Diciendo un ambiente de mierda. Claro, por eso, ¿no? Exactamente, mientras el pueblo estaba con todas las ganas de llevar adelante una propuesta de ley habilitada. Claro, y todo el país pendiente realmente, y además de que el discurso de Nicolás fue bien estructurado, fue bien argumentado. Yo creo que al venezolano, sobre todo, digamos, al pueblo, el pueblo nuestro, el pueblo llano, le quedó bien claro que de lo que se trata realmente este planteamiento es de asumir una cruzada nacional, una campaña admirable para que toda la sociedad se sume a esta lucha, Pedro, para que no nos ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en sociedades como la colombiana, que fueron penetradas por el narcotráfico, por la corrupción, que se crearon estos carteles, ¿no?, de estos partidos como Primero Justicia, y estas vocerías corruptas, perversas, como Julio Borges, como Juan Carlos Caldera, que son unos delincuentes, si ya está comprobado, en algún momento, a partir de eso que decía Nicolás Maduro, Mango, tenemos que, tenemos que, estamos en una cuenta regresiva. Nicolás planteó hoy, de que rojos, amarillos, o como sea, tendrán que responder por lo que han hecho. Bueno, creo, creemos entonces... Pero fíjate, ahí quería llegar, ahí quería llegar, ahorita, del crecimiento del Producto Interno Bruto, y también de las reservas, ¿verdad? Ok, esto genera, por supuesto, toda una fortaleza económica, o sea, con todo lo que tiene que ver con la venta del petróleo, del dólar y todo lo demás. ¿Quién supervisa a estas empresas que le transfieren dólar preferencial, ya sea para alimentos, para medicinas, y todo lo demás? Porque ahí se presenta una situación de empresas de maletín que le han dado dólares y no se sabe hacia dónde van. Algunos sectores, yo no me atrevería a asegurar allí, pues, no tengo las manos de esa parte de la investigación, pero algunos sectores vienen denunciando que muchas de estas empresas de maletín están financiando precisamente a los sectores golpistas, a los sectores de oposición, y que con toda la tranquilidad del mundo le consiguen los dólares. Claro, porque las leyes habilitantes que se aplicaron en la Cuarta República, el periodo, ¿no?, de la Cuarta República, fueron leyes habilitantes para desmantelar los controles, ¿verdad?, y la no presencia del Estado en la supervisión de, digamos, de esta actividad económica tan importante. Entonces, ¿qué plantea esta propuesta de habilitante, Mango? Es que el Estado asuma la rectoría, es la presencia del Estado, ¿no?, de que ahora en adelante, bueno, y se establecen los mecanismos, a usted recibe una divisa, usted va a importar, pero usted ese producto lo coloca al servicio de la colectividad. Precisamente el caso... Y si no... ...de los alimentos de las estadas, el caso de la leche, el caso de algunos productos que son importados, ponerle un sello que diga, mira, este producto es comprado con dólar preferencial. O sea, no puede ser vendido a más de este precio. No, por eso digo, creo que hay que plantearse que esta ley habilitante busca el fortalecimiento del Estado, ¿no?, la fortaleza del Estado en este tema de supervisión y de contraloría, como tú decías. Esas cosas no ocurrían. Entregarle 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares, ¿no?, a unos empresarios que han demostrado históricamente, y están las estadísticas de que no fomentan y ese dinero no lo utilizan para la inversión productiva, para desarrollar las fuerzas productivas, sino que por el contrario lo utilizan para la usura, para la especulación, para el robo, para el pillaje. Hay que ir a José Manuel González y a Gómez Cigala que están dentro de la sociedad, que son diputados. Todavía salen como diputados y en este país simplemente no hay libertad, no hay democracia, pero están estos señores que son golpistas dentro del Parlamento. Así mismo. Mira, nosotros tenemos que ir ya a un corte. Se ve bonita la negra, díganlo. Se ve bonita la negra, se ve bonita la negra, señores. Estamos en un programa pop, pero lanzando, pero por la línea del medio, un montón de información que la gente no esperaba de este programa. Alguna gente subestima, ¿no? Pero nosotros, al regreso, venimos con más del señor Topocho Show que se va a lanzar las noticias del día. Tenemos por ahí también con el reportaje. Mucha información desde este programa Zurda Conducta 2.0. Bueno, bonito y barato en tiempos de batalla electoral, en tiempos de guerra económica, la juventud revolucionaria agarra las riendas comunicacionales y se lanza por la calle del medio. Así que vamos a un corte y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Bueno, indiscutiblemente ha quedado la prueba que cuando el señor Pedro Carvajalino dice bueno, bonito y barato, a lo barato se refiere a mí. Pero más contento que el potro ganando elecciones, que Magallanero iniciando la temporada y que Belín Trejo viajando a Panamá, me uno al staff de Zurda Conducta para traerles las noticias más emblemáticas de las redes sociales. Y comenzamos con las noticias del día de hoy. Señoras disociadas del capital protestan por ideologización de un niño que en vez de estar leyendo las noticias sobre el bebé real, se encuentra estudiando en un vagón del metro la constitución para jóvenes promovidas por el comandante Chávez. En la foto podemos observar que se encuentra en contra de su voluntad, lo que representa una clara violación de los derechos humanos. Y en materia laboral, en materia laboral, en nuestro país muchos jóvenes dirían ¡Dios! ¡Limpiar un baño! ¡Estás como loco! Pero para un joven español que se encuentra como inmigrante en Inglaterra, se trata de supervivencia. Veamos a continuación el siguiente video. Estudió para escribir noticias, pero no se imaginaba que él mismo se convertiría en una... Hola, me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio baños. Su mensaje inundó las redes sociales. Tiene 25 años, dos carreras, periodismo y publicidad y un máster. Emigró a Londres hace 11 meses. Envío currículums y cartas de presentaciones a todas las empresas y a todas las ofertas que ofrecen empleo relacionado con lo que quiero trabajar. Pero el problema es que por mucho que domines en inglés siempre van a ofrecer el trabajo a un británico antes que a un extranjero. Pero ha encontrado un empleo aunque no le da ni para coger el metro. Lo fue el bus para llegar al trabajo porque el metro cuesta 30 libras a la semana y al menos el bus cuesta 19 libras. Todo para llegar a este, su trabajo. Y el día de hoy estaremos rifando en el programa dos pasajes pero sin retorno a España para que disfruten de una verdadera crisis económica. Triste realidad con más de 60 mil jóvenes que han emigrado en busca de empleo. Y en tecnología el WhatsApp tiene ventajas muy obvias. Es rápido, simple y gratis. Sin embargo puede tener un efecto negativo eso de lo que se dice de la gente no lee los mensajes recibidos lo que ha causado 28 millones de rupturas a nivel mundial. El WhatsApp mata el amor. Le regamos, le rogamos a Dios que esto mismo le suceda a la relación entre María Corina Machado y Pedro Carvajalino. Y para terminar, para terminar quiero mostrarles bajo mi responsabilidad quién es el diputado número 99. Debido a que el día de hoy se ha mostrado tensión sobre esta noticia sé que puede herir susceptibilidades pero hay que mostrarlo. Veamos a continuación quién es el candidato quién es el diputado número 99. podemos mostrar la foto quién es quién es se lo ponen en pantalla completa por favor quién es este señor quiero verle el rostro por favor quién será quién será quién será será que pueden ponerlo en pantalla completa no, no se puede no se puede seguir a ser una enigma una enigma mañana prometemos mostrarlo bueno y seguimos con más de zurda conducta mango ¿ah? va a sentir el mango y el mango es vestido de salsero señores trártelo pa'cá trártelo pa'cá trártelo pa'cá va a ser como Pérez Pirela ya, como que hace Pérez Pirela así, ¿no? guau, guau, guau así, ¿qué se va a hacer para Pérez Pirela, no? para aquí don Miguel Ángel si me estás viendo es un chalequeo nada más que tú eres de la cuadra igual que nosotros bueno, por allá por aquí es la cosa estamos en vivo ¿qué hora? ¿qué me dice la hora? 12 y 38 12 y 38 minutos estamos en vivo soy de una venezolana de televisión estamos saliendo desde acá con mucha fluidez con mucha soltura pero por aquí tenemos lo que llaman ahora esta sesión de este programa que se llama ¿cómo se llama? duro en coro un, dos, tres Zapin TV ¿no más duro? Zapin TV el Zapin TV vamos con el Zapin TV y Eduardo Loyo más adelante me va a poner una salsa para tirarme una rumba aquí lánzate Buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su segmento Zapin TV una excusa barata para diseccionar a esa cara de vidrio a ese levia tan moderno en la noche de hoy haremos una arqueología en cámara lenta sobre la fuente originaria de la corrupción sus mentores sus autores intelectuales y es que en esta semana la asamblea nacional ha generado demasiadas noticias en torno a este tema hoy vamos a demostrar como las viejas formas de hacer política hacen simbioses con la TV y crean fenómenos que buscan naturalizar este tipo de acciones como olvidar a un Renio Tolina hablando de como un cheque se convierte en propietario de tu alma póngase cómodos y prepárense para esta práctica extrema porque ver TV también tiene sus dientes la televisión tiene una gran influencia tiene un gran poder de influencia directa en cada persona yo soy definitivamente anticomunista yo no creo en masas quien te pasa el cheque por la nariz manda ¿verdad? o te quita el cheque por eso es que yo hablo como quiero nadie me pasa un cheque por la nariz hay figuras que los empresarios utilizaron para justificar la corrupción el que te pase el cheque por la nariz la política se percata de esto y trata de limpiar la imagen de los ladrones de la historia de los que confinaron a la miseria a la mayoría mientras ellos justificaban y justifican su hedonismo vamos a ver el siguiente video aspiro ser presidente de la república porque estimo que me he venido formando para asumir esa responsabilidad estamos dispuestos a defender la democracia por encima de cualquier circunstancia arriesgando lo que sea adelante a marchar este partido es una de las fuentes primigenias de la corrupción fue el mercader de la tragedia que mientras hacía afelación política vendía a Venezuela a precios de gallina flaca que barato pero que barato ahora veamos a unos alumnos bien disciplinados lo cual es el nombre de tu primo de tu mamá de tu que era pero son patinos entonces van los retiran y ya y mejora su casa mientras le sale su vivienda con su vivienda los certificados serían entonces por tres cantidad mira amor los certificados son por tres y medio yo pudiera hacer una excepción y buscar la vuelta para llegar a esos seis siete mil jóvenes yupis que le ponen precio a todo que tratan de desvincularse de los viejos partidos políticos cuando todos sabemos que son sus atlateres sus discípulos y que se metieron a la política para tener patente de corso y poder robar con la conciencia tranquila y fui demasiado ingenuo en esta olla que me mostraron estoy diciendo que se entregó 20 mil bolívares ese vez y la segunda no es los otros 20 mil bolívares yo no voy a estar inventando nada ni ocultando nada es común ver como estos señores son los propios facetables es decir cara de tabla que no den cualquier acusación con su supuesto ataque a la intimidad lo único que la sociedad venezolana les pide es que no roben al pueblo y después se defiendan con un ataque a su sexualidad por eso de te olvida mi nombre mi cara mi casa y pega la vuelta estás mintiendo ya lo sé olvida que existo que me conociste y no te sorprendas ustedes pudieron observar como no hay muertos políticos y los esperpentos de la cuarta se mimetizan en estos jóvenes con espíritu copellano ahora veamos como la televisión venezolana le colocan el extra sin palabras del anterior video y así concluye y así concluye este segmento de sorda conducta recordando que puede mandar sugerencias arroba zkbtv ya que estamos en el proceso de creatividad permanente nos despedimos recordándole con victorio de zika que la televisión es el único sonífero que se toma por los ojos que tal si bailamos como mamá mía me parece de hecho ya los hechos de corrupción ya forman parte de la farándula porque lo ven como hechos ya así normales comunes y sin corrientes como ese diputado que bueno aceptó su sobrecito amarillo y lo dijo bueno yo sí pero me montaron una olla y hoy le pasó escondido a mango por detrás así como que que no me vean que no me vean pero aquí tenemos al camarada que lo capturó infragante ¿qué ha pasado con ese caso? ¿sabes? después que lo patearon tal el dijo que aceptó la platica porque bueno estaba falta pues faltaba dice que le montaron una olla pero se la tragó completita pero será una de esas de mondongos comunitarios que son bien grandes yo creo que se corresponde mucho con la descripción que hacía el compañero Popocho y que son unos caras de tabla porque van a la asamblea nacional como si no hubiese pasado nada como si no hubiesen hecho nada y realmente pues todo el mundo lo vio todo el país los vio como ellos se cogieron esos reales no solamente eso sino que hasta propusieron un convenimiento de pago que fuera mensual pues tú sabes ¿no? y así como lo hace como lo hizo este diputado observamos también como Ismael García como el propio Julio Borges como desde el despacho del gobernador del estado Miranda se había digamos organizado es una suerte de cofradía financiera Richard Mardo que quedó al olvido Richard Mardo entonces ellos no no pueden tampoco banalizar el debate sobre el tema de la corrupción diciendo que solamente se persigue la corrupción sino que es que ellos se han puesto en evidencia y que ante estas pruebas tan contundentes nosotros lo que esperamos a Francia es que tarde o temprano así como lo ocurrió también a Leocenes García el director de sexto poder porque también esta digamos estas cofradías financieras estos entramados de corrupción esta suerte de estado paralelo que estaban propiciando cuentan también con algunos medios de comunicación que los utilizan precisamente para promover ¿no? todo este tipo de actividad inclusive para hasta para chantajear ¿no? no solamente los medios son para informar sino que ellos lo utilizan ¿no? como una una herramienta para chantajear una patente de corse una patente de corse como hacían los empresarios en Ecuador que se metían a empresarios y compraban un medio de comunicación para que no los pudieran meter presos y las cifras y salían a buscarlo y estaban conectados entonces dueños de medios banqueros y por eso es que realmente al margen pues de la actitud de estos diputados de la oposición venezolana de estos impatrias que están sentados a la derecha del parlamento el pueblo venezolano pues ha percibido y ha internalizado que esa convocatoria que está haciendo Nicolás Maduro es una convocatoria histórica tenemos que acompañarla todos los venezolanos más allá de esos intentos de banalizar esta lucha creemos nosotros por lo que planteaba Nicolás hoy en base a ese análisis que que hacía el día de hoy de que realmente más allá de luchar contra la corrupción estamos hablando de inaugurar una nueva etapa de la revolución bolivariana y por eso realmente que tenemos que avanzar y acompañar al presidente Nicolás Maduro y denunciar como tú decías Mango que tenemos unas leyes fundamentales del poder popular que tenemos que aplicar de manera permanente que la contraloría se puede ejercer en el sector público pero también en el sector privado cuando esas empresas se dediquen digamos a actividades de interés colectivo o que afecten digamos el interés colectivo hay leyes orgánicas que están claramente que definen un caso de seguridad nacional el caso de la alimentación el caso de la secta básica el tema de que realmente debe ser un concepto realmente de seguridad el tema de la seguridad eléctrica de la seguridad alimentaria de la seguridad de la industria por el sabotaje a PDVSA si esas cosas no pueden realmente pasar por debajo de la mesa y está llegando la hora y el momento en que a Caldera y a todos estos sinvergüenzas que están allí en el Parlamento Nacional pues tendrán que responder ante la justicia porque no es posible y el pueblo venezolano nos va a perdonar si nosotros no logramos hoy en día llevar a estos delincuentes a la cárcel a la cárcel a las ergástulas romanas entonces pareciera pero como hizo la doctora que ahora tiene un programa de televisión en otro canal que firmó órdenes de allanamiento la que tuvo las órdenes de allanamiento un 11-12-13 de abril para que salgan a pensar no, aquí se va a hacer bien o sea se van a caer con los kilos no podemos traicionar la esperanza del pueblo venezolano y realmente no podemos defraudar ¿no? a millones de compatriotas y máxime no podemos tampoco desconocer y digamos no concretar el legado del comandante supremo Hugo Chávez mira, aquí hay mucha gente que está escribiendo bastantes cosas no vamos a hacer no los vamos a mostrar completos estamos afinando todos los detalles del programa pero yo voy a leer algunas cosas al voleo aquí dice el vestuario de hoy para la muerte natural de la oposición fascista en la gala de la guerrilla comunicacional aquí dice excelente programa lo dice Gago Krap desperté a todo el mundo con la carcajada en el momento en que Ledesma dijo que está preparado para ser presidente aquí dice Alexis Harnas aquí claro él acepta que recibió esa plata porque todo el mundo lo vio pero si nadie lo hubiera visto lo niega hasta la muerte aquí dice Celestino Pepe lo que nos hacía falta una dosis de 2.0 de ZKBTV más nada bueno, bonito y barato aquí dice Tropa Vargas Yolimar 110.269 saludos desde Vargas excelente programa aquí dice Juanjo Álvarez coño qué lástima que me estoy peleando pelando surta conducta aquí dice bueno la gente está pasando mucho las fotos de Borges por ahí aquí dice Doña Diana muy buen comienzo de programa con el diputado Julio Chávez Dios los bendiga aquí dice son un nuevo surta conducta tipo tuning causa como picazón a los cifrinos surta conducta tuning señores qué bueno qué bueno qué bonito y qué barato la gente está preguntando por Fidel Fidel nos vamos nos vamos alternando ahí el jueves va a estar Fidel por acá presentando sus videos Fidel Madroñero ya hasta lo habíamos olvidado Fidel mándale salud ay no sé los fuentes útiles hasta que ya no diste más papito Catrino Mora Catrino Mora así que no sabemos si es sobrino de Trino o de Ivo mira también por ahí tenemos un videito y ya estamos prácticamente culminando vamos a presentar ese video que es el video del señor Topocho que hizo a propósito de la crisis económica a propósito de algunos señores que tienen mucha capacidad de consumo pero que les gusta despilferrar la plata en algunos conciertos vamos a ver este video esto es un poco para mostrar lo que viene en surda conducta vienen muchas cosas vienen muchas secciones viene reformado pensado repensado el programa y por eso esperamos todas las sugerencias que puedan mandarnos a través de arroba ZKBTV desde el sentido más humilde desde la humildad se lo estamos diciendo estamos acá para mejorar y creemos que esta batalla se da si estamos todos unidos en función de acabar con esa derecha que quiere acabar con el país que quiere hacerse de las riquezas naturales y que quiere linchar moralmente al chavismo y acabar con Nicolás Maduro por eso esta zurda conducta tuning así que vamos a ver este video y ya regresamos con más comentarios finales de este programa con Julio Chávez aja cántame una canción de Billions y a pesar de las patricias opinión armada por algunos medios de comunicación privados donde dicen que el país se está cañando a pedazos que no hay dinero para comprar nada ni para comer ni para comprar papel toalé miles de jóvenes han decidido ir al concierto de Billions con entradas que cuestan 7000 bolívares ¿cuántas horas tienes esperando? desde las 7 de la mañana tanto ¿serías caos? eso y mucho más ¿y por tu patria, Garia? ¿por? ¿por tu patria, Garia? no hay patria no hay patria yo no tengo ¿tú tienes? otra, otra este finally you put my love on top baby you're the one that I love you're the one that I need no voy a hacer ahora ahora cántame el alma llanera yo nací ¿no es sal? sí, esa es sí ¿qué te parece el valor de las entradas? ¿el valor? están muy costosas están económicas ¿ahora o cuando yo las compré? una horita por lo menos la verdad es que me parece que están costosas pero vale la pena si de verdad te gusta vale la pena ¿qué artista nacional vale el precio de esa entrada? está difícil ¿cuántas horas tienes esperando aquí? como unas 160 más o menos ¿qué artista nacional es para ellas lo mismo? wow el tuyo pero el tuyo la verdad es que por ninguno ¿por qué? ¿qué tienen los artistas nacionales que no tienen los gringos? nada billete y dólares ¿te acuerdas? el dúo que hicieron en los MTV Video Music Awards que bello estaba junto a Tina Turner rolling on the river cuando lo escuchaste estabas tan bebido como ahorita siempre estaba siempre estaba muy bebida pues están diciendo que las entradas estaban más o menos 7 mil dólares estaban el precio la gente el venezolano hacía este cara la entrada si no hace cara la compra sencillo nosotros nos quejamos pero compramos yo te pregunto esto porque los medios de comunicación dicen que el país se está cayendo a pedazos por la economía que ahorita no hay dinero para comprar nada me dicen la mayoría de la gente que está aquí me dice que tienen la accesibilidad para comprar las entradas sin duda estamos tan mal entonces si no hubiese vino la otra esta gente no bello no se ni viene y si viene otra vez esta gente compra otra vez la entrada hay dinero entonces claro que hay si hay accesibilidad para agarrar e irte a Miami cuantas veces tú quieras igual aquellos que no se van a Miami porque definitivamente no tienen dólares pueden agarrar y venir al concierto pero igual así como nosotros venimos al concierto hay gente que agarra todos los fines de semana se van a hacer a Miami porque tiene mucho dinero se van a hacer a Miami te quiero entrevistar mi pana es que bueno la verdad no te quiero entrevistar a ti te quiero entrevistar es a tu copete que es igual al de Billion bueno si es como una este una imitación la verdad es igual al de Billion no tengo más nada que decir que vas a decir hay laca mucha laca creo que mucha gente le echa la culpa a la situación económica como para hay mucha gente en el concierto ah bueno eso es verdad uno está hablando de las cosas que están muy caras y mira la cola hay mucha gente que está comprando las entradas estos días se armó una polémica porque decía bueno que Billion había ido a Cuba eso había sido una problemática en Estados Unidos y el rapero Jaycee que su esposo dijo que bueno que no es el comunismo que le habían vendido en Estados Unidos sino que es un comunismo donde la gente vive ¿no? si ¿te piensas tú ahorita que estás en el concierto de Billion el comunismo nos está matando sí ¿cuánto te costó la entrada? la entrada 3.400 nos estamos muriendo de hambre estamos muriendo o sea mira y los estados los publico en el Twitter y en el Facebook y pongo firmado desde mi iPad y firmado desde mi iPod el comunismo me lleva locos libre bien ahora cantamos una de Lilia Morillo una piedra tiró un cocotero tero tero una piedra tiró un cocotero y enseguida un cosquito cayó bueno señores nosotros culminamos este programa por el día de hoy y agradecido con Julio Chávez con La Negra con Mango con el Topocho con el equipo de producción quiero darle un aplauso a todos los panas que hicieron posible este programa al pueblo y al chavismo decirles que estamos en unidad en lucha en batalla en victoria defendiendo el legado del presidente Chávez defendiendo el presidente Nicolás Maduro defendiendo la revolución visibilizando los movimientos populares con un nuevo esquema con un nuevo formato con nuevos colores no se me ruboricen señores no se me ruboricen porque venimos es con todo y venimos es por la calle del medio a defender esta revolución cueste lo que cueste y hasta las últimas consecuencias los que pensaban que no iban a salir más reportajes dándoles que los consejos comunales que no hemos olvidado de los consejos comunales ni del movimiento popular por el contrario por ahí andan por ahí unas cositas petares pendiente mañana por ahí andan por petares por petares mañana algunas denuncias que hay y el jueves nos vemos aquí negra bueno pendiente todo el aparato productivo vamos a retomar todas esas empresas que bueno que están dándolo todo por recuperar el país y el gobierno de calle que arranca mañana topocho bueno para el jueves le vamos a mostrar la foto que no salió hoy el enigma que es el diputado número 99 y bueno y agradecido a todo el personal técnico por el apoyo y también estará el jueves el camarada a los panas de imagen a él el día jueves va a estar y bueno nada despídete por favor de este programa bueno bonito y barato bueno en primer lugar felicitarlo por esta iniciativa y en segundo lugar cuenten ustedes que ese diputado 99 y un poco más va a estar presente en la asamblea nacional para defender el legado del comandante para enfrentar la corrupción que es una enfermedad que quebranta la salud pública y sobre todo también para enfrentar con éxito esa guerra económica porque así como como ha intentado de diferentes maneras detener el avance del proceso revolucionario y no han podido esta vez tampoco van a poder vamos a vencer en la asamblea nacional y a esos delincuentes que están allá ya les va a llegar su momento terminaría terminaría con la consigna Chávez vive la lucha sigue señores esto fue Zurda Conducta 2.0 por el día de hoy bueno bonito y barato gracias a todas las personas que estuvieron hasta la 1 de la mañana viendo este programa todos los martes y jueves a las 11 de la noche chao nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!